Tenerife quiere que reflexionemos sobre la relación del hombre y el medio ambiente. Es otra forma de acercarse al cine documental y también al arte. En este caso, un arte hecho con basura. Entramos en una sala de cine, no se proyecta el último estreno comercial, nos adentramos en Océanos, uno de los documentales que sirve al Festival Internacional Naturman. En su segunda edición, varios proyectos, por ejemplo, este, Educar la mirada. Aquí se busca la reflexión. Me ha transmitido que deberíamos cuidar más el mundo porque si no, por ejemplo, algunos hábitats como los pueblos se podrían derretir y habría animales que se extinguirían. Si algo se empieza a destruir, todo es como un domino, todas las piezas se van cayendo. Naturman es otra forma de entender el cine documental. Tiene casi un compromiso con el mundo que nos rodea. Nosotros queremos que ese espectador pasivo que llega a la sala se vaya con una opinión creada sobre lo que acabas de ver. Naturman es un festival diferente, un festival donde no solo abarca la naturaleza, o el tema del medio ambiente, la ecología, el reciclaje, sino también la interacción del hombre con la naturaleza, la historia del hombre y su interacción con la naturaleza y esa permanente simbiosis o convivencia que debería existir y que quizás con el paso de los años, sobre todo en la época actual, se ha ido desvirtuando y que, bueno, con festivales como este, pues lo que intentamos es un poco crear esa conciencia e intentar de nuevo reconducirla de alguna manera. El festival también sale a la calle en forma de arte, en este caso un arte hecho con basura que impacta y lo hace porque se ve y se huele que generamos 500 kilos de desperdicios al año por persona. La gente toma conciencia, la gente se sorprende, la gente empieza a preguntarse, ¿realmente esto es lo que yo estoy generando? Se me ocurrió que era interesante empezar a trabajar e investigar alrededor de esa idea, de que el ciudadano fuera consciente de esa cantidad de residuos que generamos y de enfrentarnos a la basura tal cual está, sin moverla, sin modificarla. La basura en frente del ciudadano y el ciudadano enfrentándose a la basura sin barreras. Por segundo año consecutivo, Naturman proyecta cine, ofrece arte y mueve conciencia, esa conciencia de que el simple aleteo de una mariposa puede cambiar el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!